Y hoy estamos aquí presentes porque estamos mostrándole al mundo que con una inversión de cerca de 7 mil millones de pesos, donde hay recursos del Ministerio de Medio Ambiente y recursos de cooperación internacional, vamos a recuperar cerca de mil hectáreas sembrando estos bosques tropicales, estos bosques protectores y que traen consigo la participación de 750 familias de esta comunidad ancestral indígena que nos hace sentir orgullosos como colombianos. Y estamos hablando en términos prácticos de más de 700 mil árboles que serán sembrados y donde cada una de las comunidades va a tener su vivero para sembrar esas semillas y después distribuirlas en este bello ecosistema.